En el transcurso de los últimos días, la Policía Nacional dio captura a tres hombres en el municipio de Sonzón por diferentes delitos. Sobre cada uno de estos casos se refirió la comandante de la estación de policía, subteniente Ángela Lorena Ibarra Ardila. Mediante el registro a personas por parte de la patrulla de vigilancia, se logra la captura por orden judicial de un sujeto por inasistencia alimentaria. Igualmente, hace ocho días, durante el cierre de establecimientos, el día sábado, se logra la captura de un sujeto, el cual tenía en su poder 12 cartuchos de revólver calibre .38. Y la otra captura que se realizó fue por violencia contra servidor público en el barrio Chahualito, el cual, por llamada de la ciudadanía, indican que un muchacho estaba ahí vendiendo estupefacientes, llega la patrulla a accederle el registro y él lo que hace es arremeter contra ellos y se procede a la captura. De todas maneras, cabe resaltar a la comunidad que, durante ese procedimiento, la comunidad se fue en contra de los policías. Entonces, pues, llamarles la atención en el sentido de que nos llaman con el fin de que asistamos en algunos puntos del municipio que se encuentran personas vendiendo estupefacientes, que sea, pues, dejarnos hacer nuestros procedimientos. En ningún momento él de pronto se le pegó, sino que se usó la fuerza, ya que él lastimó a una compañera de nosotros. De otra parte, la comandante de estación brinda algunas recomendaciones para esta época de fin de año. Recordarle a la comunidad el uso de la pólvora, está totalmente prohibido, la administración sacó un decreto, por parte del Código de Policía también está prohibido el uso de la pólvora, ya se han hecho algunas incautaciones. Recomendarles las llamadas al número del cuadrante, al número del comandante de estación o al fijo de la estación en donde escuchen que estén quemando pólvora para que inmediatamente la patrulla llegue y haga la respectiva incautación. O si tienen información de algún sitio, alguna casa, donde estén expendiendo, también coméntenos. De pronto, si les da miedo llamar, acérquense a la estación, que obviamente todo va a estar bajo reserva, nadie va a tener que saber que esta persona nos está dando información. Igualmente, en el comercio, recomendarles a todos los comerciantes tener a la mano los números de teléfonos de nosotros. En dado caso, que empieza la presencia de personas que no son de sonzón, que vienen de paseo, pero muchos también vienen a cometer sus delitos, que personas que encuentren sospechosa, que vean que llevan mucho rato ahí afuera del negocio o que rondando, infórmenos. Igualmente, quiero hacerle un llamado a la comunidad en este mes de diciembre, en el compartir con las familias, de pronto de salir con los amigos a beber licor en los establecimientos abiertos al público, de que el consumo de bebidas embriagantes sea moderado. Así mismo, pues para evitar las riñas callejeras, las lesiones personales, lo que nosotros menos queremos es estar atendiendo peleas o llegar al hospital a verificar que llegó un lesionado, o mucho menos tener que atender de pronto un caso de una persona que ha fallecido producto de una riña. Estos casos que pueden poner en riesgo la seguridad y convivencia ciudadana pueden ser denunciados en las líneas telefónicas 321-841-2620 del cuadrante de policía y la 321-838-6369 del comandante de estación.